y vamos a romita porque mire ahí a través del programa por una comunidad más segura iluminada autoridades del gobierno municipal que preside Osvaldo Ponce Granado se llevó a cabo el cambio de luminarias de alumbrado público en la comunidad de las liebres los trabajos corren a cargo del personal asignado al departamento de alumbrado público de la dirección de servicios públicos del municipio quienes realizan la sustitución de lámparas de vapor de sodio por lámparas LED se dio a conocer que contra esta que esta iluminación bueno pues el LED permite una disminución considerable en el consumo de energía eléctrica las luminarias son más dura durables hay disminución en la emisión de calor y también es más nítida y brillante la luz de acuerdo con datos de las autoridades a la fecha se han cumplido con el cambio de 60 lámparas en la calle principal de esa comunidad y se tiene contempladas otras 88 para su reemplazo es decir que con el cambio de todas acumularán 148 lámparas la comunidad de las liebres cuenta pues se contará con un alumbrado público de calidad en beneficio de todos los habitantes de esta zona mencionar que pues estas acciones son parte de este programa de iluminación 2023 y una vez que se concluya con esta zona con esta parte de romita pues se habrán de programar otras rehabilitaciones de alumbrado público como en las comunidades de mezquite gordo la concha la caseta el terrenal y monte de san salvador 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 de san salvador